Hola, ¿qué están haciendo? Nuegados Están haciendo nuegados, están preparando nuegados Ok, le doy otra vuelta Ok Y van a salir unas varias de ahí entonces Madre y hija haciendo nuegados Está bien Están ricos, pero me he dado cuenta que lleva bastante trabajito, mi amor Bueno, el trabajo es de... El trabajo que lleva es de... De cómo se llama... Cuidado, no se va a quemar Aquí tiene la... Sí, ya está para muñecer Sí, ya está para muñecer Y quiero... ¿Y por qué no le bajas al juego, mi amor? Porque la tiene 100 Miren cómo la tiene Y se le van a quemar, pues Y no es el chiste eso Para Lucky No, yo quiero decirle para mi carne Pero las quiero largar No, está delatando No, es que no es tortilla, Fabi No, no Sí, usted dice que más delgada más suco Ajá, pero o sea, por eso tiene que agarrar más poquito No, por eso es que yo por eso le doy vuelta, pues Tres veces de un lado, tres veces de otro lado Ah, no importa si va gruesa o lo que sea Porque se va a cocinar, pues Y ahora me tenía ceviche, mi amor También va A hierba Y aquí hay todavía Pero Ya comí ceviche Ahora lo que voy a comer Va a ser eso con un cafecito Ajá Ajá, y por eso no he agarrado café yo Porque no Vamos a comer de eso Se vienen ricos Pero si lleva trabajo, va Porque ahí lleva Lleva el queso, va mi amor Sí, está bien Bueno Entonces Ahí vamos a mostrarles el video cuando Ya estén terminadas No, no, no No le hagan muy así Para mí Solo una bolita Bueno Miren que aquí van bien rápido con las Con los nuégados Mírenme Ya salieron varias aquí Aquí tiene otras Y ahí tiene varias Y ahí hay más Y ahí Este hoy Tiene más masa Todavía O sea que sí va a salir bien rico Miren, así que yo Creo que voy a dar inicio Esto dice mi esposa Que yo voy a empezar a probarlas Y a Y a disfrutarlas Pues Porque la verdad Para mí Yo siento que llevaron bastante trabajo Solo en 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 solo A Rayarlas Con la mano Toma mucho tiempo Esa cosa Entonces Para mí Lleva bastante trabajo Pero Miren Aquí están Haciendo los nuégados Y la miel ¿Dónde está amor? Ok Ahorita vamos a ver Dónde está la miel La miel Aquí la tienen Miren Aquí está la miel Bien preparadita Ya bien Es Rico Rico Y así que ahorita Voy a probarlo yo Y les diré Cómo estarán Ok Bueno Aquí tenemos Miren Aquí tenemos Los Los Ricos Nuégados Aquí están ya Ya están Con la miel Ya los tengo Con miel aquí Oh La cámara Que estoy cubriendo De ahí Por no agarrar El Por no agarrar El selfie El palito Que tengo allá Estoy aquí Tapándole la cara Tapándole la cámara Miren Así que vamos A ver Cómo están Está muy rica Está muy rica El nuevo hecho es por mi esposa La verdad es que Está muy rico Hoy te acabo de poner Calentar el agua Estoy calentando Si no hay café Yo compré Uno Hoy Yo compré Uno Hoy Necesito Porque es una gran vela No 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 Miren Rico. Yo decí que las iba a disfrutar. Que se me olvidaron ya. Cuando las tengo al frente se me olvida todo. Cán, pero bien del suelo. Están muy ricos, ricos. Nuevados. Hechos en casa. Por mi amada esposa. Y por mi hija también, Fabiola. Así que, bueno. Eso es todo por el momento. Gracias a todos los que vayan a ver este video. Si aún no se han suscrito en el canal. Vayan a la campanita. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Y gracias ahí a todos. Les saluda aquí su amigo y servidor. El brother salvadoreño. Gracias a todos. Ok. ¿Cómo están las? Están ricos. ¿Ricos? Están ricos los bloques. Ok. Me gustan los nueve. Me gusta cocinar. Amo las cocinas. Qué bueno. Qué bueno, me entiendes. Ahí están los nueve. Ahí están los nueve también. Hasta el chucho está que me dan nueve. Miren, le eché un nueve a los chuchos y ya lo llevo ahí, ve. ¿No me entiendes? ¿No me entiendes? ¿Están buenos entonces? ¿Qué es lo que sí? ¿Ricos? Ok. Es que se me necesita un... Ayudan tanto, no los voy a probar ahí. Aquí están todos, eh. y aquí está la salsa vamos a ver como es que es eso pues si ahí está pues para irlos probando está rico amigo o qué o los nueve así que la comida no quiere pero el nuevo si se lo comió con miel y todo ok así de que bueno aquí vamos a dejarlo y bienvenido gracias por acompañarme a un nuevo vídeo del brother salvadoreño no 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 no